hola cómo están bienvenidos al canal tejiendo y conviviendo en el vídeo de old one enseñar a tejer estas puntillas son muy fáciles y muy rápidas muy bonitas son de tres puestas esta es la primera la segunda y la tercera aquí se las muestro matizadas espero que les guste y empezamos pues vamos a tejer en el vídeo de hoy estas puntillas aquí casi no se aprecia muy bien el diseño porque estoy utilizando un color matizado utilizó un color matizado para que ustedes vean cómo se ve matizado ya saben que me gusta hacerles una en color matizado para que ustedes vean más o menos cómo se ve pues vamos a empezar a hacerla materiales que vamos a necesitar son hilo ya estoy utilizando hilo cristal para grabarles el vídeo utilizará este morado y las estas matizadas utilice este color matizado pueden utilizar el color de su preferencia vamos a ocupar un ganchito del número yo es que utilice este del número 6 no se puede ver bien pero es un ganchito de número 6 vamos a necesitar nuestras tijeras y un pedacito de tela o su servilleta empezamos y pues vamos a empezar a hacer estas puntillas vamos a iniciar haciendo una cadenita yo la hago de esta forma metiendo mi gancho dando una vuelta y aprieto nos vamos a unir a nuestra tela puede ser con medio punto punto deslizado voy a hacer un medio punto hacemos yo aquí voy a trabajar en doble lazada acá trabaje en estas primeras puntillas una sola lazada eso es su gusto de ustedes si quieren trabajar hebra una sola lazada o dos en como la voy a hacer aquí si la van a hacer de una sola lazada van a subir con cuatro con tres cadenas yo aquí voy a subir con cuatro y vamos a tomar doble lazada y aquí mismo vamos a hacer dos varetas más pero sin cerrar va una y una vez que tengo las tres cierro vamos a tomar lazada vamos a dejar un espacio y vamos a hacer dos varetas dos varetas cerradas juntas aquí va una tomamos doble lazada y hacemos la otra y la cerramos juntas vamos a hacer cuatro cadenas como aquí como les digo estamos trabajando doble lazada si están trabajando una van a ser tres cadenas nada más aquí mismo se van a unir con un medio punto y nos queda de esta forma y vamos a subir con cuatro cadenas una dos tres cuatro ya saben si están trabajando en hebra en una sola lazada van a ser tres cadenas vamos a tomar doble lazada y aquí mismo vamos a hacer las dos varetas de esta forma vamos a tomar doble lazada vamos a dejar un espacio vamos a tomar doble lazada vamos a dejar un espacio y vamos a hacer dos varetas nada más una vez que tenemos las dos varetas las cerramos juntas hacemos tres cadenas cuatro cadenas perdón y aquí mismo vamos a hacer un medio punto y nos queda de esta forma así vamos a ir trabajando por toda su servilleta o en donde ustedes le estén haciendo en nuestro aquí en nuestro mostrario yo nada más voy a hacer lo que viene siendo uno dos tres y cuatro pares de estos aquí va uno dos y voy a hacer dos más ustedes en su servilleta lo van a hacer todo y yo aquí nada más voy a hacer cuatro entonces hago como estamos trabajando aquí ustedes pueden regresar el vídeo si no entendieron bien y yo haré dos más y yo haré dos más aquí estoy terminando el último motivo o las tres varetas cerradas juntas aquí vamos a si bien tengo las dos varetas ya voy a terminar los cuatro parecitos pero aquí como hasta aquí voy a hacer nada más cuatro vamos a tomar doble lazada y vamos a hacer otra vareta más para quedar en la parte de arriba una vez que tenemos las tres hacemos un punto deslizado y una vez que terminamos así vamos a voltear nos vamos a deslizar aquí pueden ver por dónde vamos a hacer punto deslizado y vamos a subir con tres cadenas cuatro perdón vamos doble lazada vamos a hacer dos varetas más cerradas juntas en seguida vamos a hacer nueve varetas una, dos, tres, cuatro, nueve cadenas cinco, seis, siete, ocho y nueve una vez que tenemos las nueve cadenas vamos a tomar doble lazada y aquí vamos a hacer las tres varetas tres varetas de doble lazada cerradas juntas una vez que tenemos así vamos a cerrar y nos queda de esta forma como una tipo florecita vamos doble lazada y aquí de este lado vamos a hacer las tres varetas cerradas juntas va una van dos y tres y la cerramos hacemos las nueve cadenas ya tengo aquí las nueve cadenas vamos a tomar la doble lazada y de este lado de las tres varetas cerradas juntas vamos a hacer otra vez tres varetas cerradas juntas de doble lazada y así vamos a ir trabajando por toda nuestra servilleta o en este caso en nuestro muestrario y aquí ya estoy terminando ya hice mis nueve cadenas tomé doble lazada y vamos a hacer las tres varetas cerradas juntas y nos va quedando de esta forma así le van a hacer ustedes por toda su servilleta vamos a empezar con la tercera y última vuelta que viene siendo esta de arriba aquí se pueden ir deslizando hasta quedar en la cadenita número cinco o hacer cinco cadenas y empezar a trabajar aquí subí con cinco cadenas y empecé a trabajar en la ondita aquí subí las cinco cadenas y empecé a trabajar en esta ondita aquí nos vamos a deslizar hasta la quinta cadena ya me deslizar hasta la quinta cadena y voy a hacer aquí un medio punto de esta forma si ven voy a hacer cuatro cadenas y aquí donde hicimos el medio punto aquí vamos a meter nuestra aguja y vamos a hacer otro medio punto de esta forma y aquí en la ondita y aquí en la ondita vamos a hacer un medio punto más y nos queda como un piquito vamos a hacer cuatro cadenas cuatro cadenas vamos a en esta onda hacer un medio punto cuatro cadenas y en este medio punto vamos a meter nuestra aguja nuestro gancho y vamos a hacer un medio punto hacemos un medio punto más en la ondita cuatro cadenas en la siguiente ondita medio punto cuatro cadenas en el medio punto metemos nuestro gancho y hacemos un medio punto y en la ondita otro medio punto cuatro cadenas en la ondita hacemos medio punto cuatro cadenas y en este medio punto metemos nuestro gancho hacemos otro medio punto más y un medio punto aquí así ustedes le van a ir haciendo por toda su servilleta o en su muestralia si ven que aquí les queda muy apretado pueden aumentar hasta cinco o seis cadenas si les queda muy flojo pueden quitarle cadenitas pues aquí yo ya terminé voy a hacer un medio punto una cadenita hacemos una cadenita cortamos nuestra hebra jalo y ya nos quedaron nuestras puntillas aquí ya nada menos nos queda esconder la hebra y quedó lista nuestras puntillas u orillas para servilletas o para toallas para alguna ropa sabanita lo que ustedes quieran utilizarla es muy fácil y rápida de hacer aquí se las muestro aromatizadas son como unas tipo florecitas que pueden ver estos cuatro lados y están muy bonitas en el color que ustedes las hagan les quedarán muy bonitas espero que les haya gustado este video de estas puntillas si fue así no olviden darle me gusta si tienen alguna duda sugerencia comenten si son nuevos en el canal no olviden suscribirse también los invito a que se suscriban a mi otro canal de bordados que se llama bordados viviena por aquí en las tarjetitas o o aquí en la pantalla les dejaré el la foto de mi canal para que vayan y se suscriban si no están suscritos pues espero que les haya gustado y hasta luego